La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Continúa siendo fiel, aun cuando no puedas ver a Dios. Isaías, justo el capítulo 40 y el versículo 11, dice Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Para los judíos que estaban exiliados en Babilonia, Dios no parecía preocuparse mucho por ellos. Así lo percibían. Después de tanto tiempo, los exiliados se preguntaban ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no viene a nosotros? Y entonces aparece el capítulo 40 del libro de Isaías, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de ánimo, con un mensaje de amor para su pueblo. Y en ese capítulo básicamente lo que se menciona es, aunque no vemos a Dios, no es que Dios no esté con nosotros. Aunque no se mencione ahí a cada rato, a cada momento, alguna espectacular intervención de Dios, Dios está en esos detalles de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro material guía, se menciona el libro de Esther, donde no se menciona a Dios. Ahora, el hecho de que no aparece allí mencionado Dios, o no aparece algo extraordinario allí, que dijeran las personas ese es Dios, o se manifestó Dios, o vimos a Dios, no significa que Dios no interviniera. Dios intervino, se vieron sus efectos, hubo resultados, cambió el panorama para los hijos del Señor, porque Dios siempre está allí. Por eso, debemos seguir perseverando, hay que continuar creyendo en Dios, aun cuando no lo vemos. ¿Qué lecciones para nuestra vida podemos aprender de esto? Primera lección, debo creer que lo que me está pasando sí le importa a Dios. No veo a Dios, no veo algo extraordinario, algo fantástico, algo sobrenatural aún. Sin embargo, lo que me está pasando a Dios sí le importa. Número dos, debo creer que Dios está más cerca de mí de lo que me imagino, aun cuando no lo veo. Y número tres, no debo temer. El mismo Dios que salvó a sus escogidos en la historia de Esther, por ejemplo, lo volverá a salvar en la crisis final a su pueblo. Eso nos da una palabra realmente de ánimo y una lección que debe ser bien absorbida por nosotros, los cristianos. ¿Por qué razón? Porque en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, no estamos solos. ahí está el Señor con nosotros. No precisamos verlo para decir que sí existe, porque ya sabemos que el poder de Dios es mucho más grande de lo que podamos nosotros ver. a lo largo a lo largo de la historia del pueblo de Dios no siempre vio a Dios, pero siempre fue favorecido por Dios, siempre fue atendido por Dios, siempre fue alimentado por Dios y siempre fue su buen pastor. Por eso dice Isaías que Dios sigue atendiendo a su pueblo y llevará con sumo cuidado a los corderos y a las ovejas porque él es un buen pastor. Que Dios te bendiga. Soy Eberoblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación. de tu salvación.